Muy buenas a todos, soy Rusit y hoy os traigo el capítulo número 19 de Fable Anniversary para PC en 4K Bueno, sabéis que lo de Lady Grey, pues estábamos ahí que la habíamos cagado un poco Pero creo que hay otra forma, creo que ya no podemos hacerlo de la forma que lo estaba haciendo Porque hay otra forma de hacerlo Que ahora que me acuerdo, me acuerdo de cuando fui bueno y la desemmascaré Pues había una forma de hacer las cosas como bien, pero no... Bueno, ya lo veréis, vamos a hacer como si fuéramos a ser buenos, como si fuéramos a desemmascarar a Lady Grey por el asesinato de su hermano, de su hermana Y creo que nos podremos casar con ella cuando... Meten pues como un huevo esta gente Eh, os estáis pasando un huevazo Vamos para arriba, vamos para arriba Ahí va, vamos a caer el arco Oye, pues le he dado ya bastante veces, eh Buenas tardes, vamos a caer el arco mola porque les pego a todos y esos son asesinos que van a por mí se que muchos me habéis contestado lo de lady grey en el anterior gameplay pero ya sabes que yo grabo muchos gameplay seguidos y esto lo estoy grabando la semana antes de que veáis el vídeo así que fijaos bueno vale sí que me has traído un mamón de estos y me vas a jorobar y me da vamos allá por qué ah 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 ¡Suscríbete! ¡Vale, muy bien! ¡Toma ahí! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Vaya movida! ¡Joder! ¡Qué pesado! A ver, por aquí Ya se están pariendo muy tontos, ¿eh? Voy a tener que sacar el arco Rápido, ya casi han llegado a la embarcación Os estáis quedando sin tiempo Bueno, hay un asesino Bueno, que la he liado Que quito un huevo A ver, si lo suyo es llegar hasta abajo, ¿no? Pues para allá que voy Si vienen todos Pues ahora me las arreglaré Para reventarlos Bueno, bueno, bueno ¡Qué diversión voy a tener ahora! Buah, va a ser esto Va a ser esto la risa ¡Ah! Bueno, bueno Ya van quedando menos, ¿eh? Mira, mira A todos los que hay Relajados un mes Relajados un mes Relajados un mes ¡Ay! A ver Creo que ya, ¿no? Me habéis salvado Claro que De no ser por vos Seguiría sano y salvo en mi cueva Sí, sí Sé cómo entrar en la prisión Bargate Lo sé todo, ¿no? Por eso Puedo darme por muerto Si vuelven a encontrarme En fin Se puede entrar en la prisión Por una vieja ruta Que sale del cementerio Litchfield No se ha abierto en siglos, pero Tendréis que descubrirlo Por vos mismo No pienso quedarme por aquí Todavía conozco unos cuantos Escondites buenos Muy bien Majete Bueno Vamos ahora a ponernos con la de Lady Grey Y del gremio a por más encargos Habéis recibido una nueva tarjeta de encargo Y del gremio a por más encargos Sí, lo que voy a ir al gremio también para colocarme los poderes Porque Porque la cosa no está bien Vamos a desenmascarar a Lady Grey Pero Vale Como os comenté Lo que vamos a hacer es Sé que al final de la De Lo que es la misión de Lady Grey De desenmascararla Te da la opción entre O desenmascararla O O bien Casarte con ella Como una de las cosas La hemos cagado Y no vamos a poder hacer nada Pues Eso Aquí está Me tenéis ya Me tenéis contento Bueno Me estáis poniendo muy tontos todos Bueno Ya que vamos Vamos a hablar con el Con el cansino este Que hay en la puerta Vamos a ver que tal Venga Sí Por favor Decidme que habéis recuperado Que sí Venga He recuperado Sí Por fin Haremos caer a esa bruja Chalada Todo lo que tenéis que hacer Es lograr que su hermana muerta Os diga lo que realmente pasó No me miréis así Todos sabemos que los fantasmas existen Vos los habéis visto Yo también Todos los hemos visto La hermana de Lady Grey Amanda Tenía un pretendiente Llamado Rodri Un buen tipo Suele estar en los campos Tumularios Solo él Sabrá Cómo sacarla Del olvido Vamos a ver Campos tumularios Allá que vamos ¿Dónde están los campos tumularios? No 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 Aquí Vamos a los campos tumularios Que ya sé quién es El señor Y ahora yo creo que nos vamos a poner Rechonchos Vamos a poner los tofofos Ahora A ver si es verdad que aumentamos Ahí a saco No sé por qué me molesto En levantarme por la Amanda Sí Por supuesto que la conocía Pienso en ella todo el rato Era tan hermosa Tan pura Temía que su hermana Descubriese lo nuestro Y lo usase en su contra Que le impidiese Hacerse alcaldesa Después de todo No soy noble Así que nos reuníamos en secreto En el sótano De la mansión Grey Solía escabullirme a los establos Y hacer tres señales con mi lámpara Para que supiera que estaba allí Una noche no salió Y me encontré con la puerta del sótano cerrada Su hermana Elvira Ahora la conocen como Lady Grey Me dijo que había muerto Por alguna terrible enfermedad Entonces La casa quedó abandonada Y ya nunca pude Lo siento Es demasiado doloroso Hablar sobre eso Vale A ver Voy a intentar Ponerme tofofo A ver A ver A ver A ver Objetos No Pesado 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 Cerveza Ha dicho también Y no podemos comer Así A saco O sea Por ejemplo Pastel No Pastel de manzana No Manzana Los pasteles Y encima sano Carne roja Si pero así Así vamos a tardar la vida A ver Vamos a asignarla Pues mismamente a este Vale 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 Eso no era lo que quería hacer Pero bueno Vea como aumenta De peso Tío Vea Vea A ver Muy bien Muy bien Vale Bueno Pues ya está Vamos a ver Que hemos conseguido Primero Ahora voy a adelgazar Voy a poner a comer Pues no sé Zanahoria Sin mierda Sin mierda De esas que tenga Por ahí ¿Por qué? O sea Tanto Tanto rollo Fijaos como estoy Estoy to fofo Productos Vamos a ver Eh Mira Zanahorias Vamos a asignarlas Aquí Se van a acabar Las zanahorias Vamos a ver Más cositas Productos Carne roja Brosnia Zanahoria dorada Supongo que a lo mejor Esta Lo que hace es adelgazar Entonces me la voy a zampar Hostia Yo no sé Que ha pasado El apio Ostras Me muevo más deprisa Que ha pasado Me muevo más deprisa Es verdad Necesitamos apio Ahora que me acuerdo Vamos a Vamos a Vale Vamos a la mansión grey Que más da Joder chaval Madre mía Estoy Estoy potente Vamos a ver Si hay que hay apio No intentéis nada Seguro que encontráis Algo de vuestro agrado Pastel de mazana Sana y sabrosa El tofu El tofu El tofu es el que adelgaza El tofu es el que adelgaza Iba a ganar un buen montón de oro Con ese champiñón Ahora Vamos a ver Objetos Tofu 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 Ahí me dan Me dan Me dan Me dan más 5 Por ser bueno Con el tofu Me cago en la leche A ver A ver Manzana verde A ver la manzana Si No veo que estemos adelgazando Pero bueno Ya compraré Historias para adelgazar Creo que sí El apio Va a hacer ejercicio ¿No? No Vale Hay que hacer 3 señales En los establos Como nos ha dicho Para que salga el fantasma Vale Vamos a ver Uy Espérate Una Vale Vale Ahora Ahí está Y cuando haces pop Ya no hay stop Pues vamos allá Vamos a matar aquí unos cuantos A ver si así En plan Fofo Venga vamos Chaval Uy va Está 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 potente Uy va Habéis alcanzado La categoría Del muy famoso He alcanzado La categoría Es muy famoso Vale Vale Aquí que estamos A ver que pasa ahora O va a ser que no Os he esperado Tanto tiempo Y Esperad Vos no soy Vos Recé porque me rescataste Pero nunca Cuando me quedes Cero los ojos E imagínate Que moriré En sus brazos Ahora Nunca Lo volveré a ver Y mi hermana Se ha quedado Con todo La gente Debe saber La verdad Sobre ella Toma Esta carta Mostra Al mundo Lo que sucedió En realidad La 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 Ay amigo Así que Ya sabéis La verdad Amanda Era una tonta Débil Y romántica No tenía Lo que hace falta Para dirigir Bowerstone Habría convertido Esto En un tugurio Igualitario Pero No atormentéis Vuestra bonita cabeza Con ideas Complicadas Aún podemos Estar juntos Aún podéis Tenerme No os gustaría Ser alcalde Pensad En el poder Puede ser Todo vuestro Tan solo Entregadme La carta ¿Quieres Encubrir El asesinato Y casarte Con Lady Grey? Si Una sabia Decisión Mi amor Solo hay Una cosa más Que debéis hacer Antes de poder Llamarme Vuestra Otro héroe Desea mi mano En matrimonio Ese penoso Tonto De Zunder No es nada Comparado con vos Mi amor Pero si pudierais Derrotarlo En duelo Nos libraríamos De él Definitivamente Muy bien Lo encontraréis En el puente Que hay cerca De la prisión Fuera de Bowerstone Entonces podremos Estar juntos Y olvidaremos Que todo esto Ha sucedido ¿Ves? Ya hemos pasado Ese siguiente paso Cuando tú le das El collar Ese siguiente paso Que hay que hacer Para Para casarte Con ella Bueno Bueno Pero antes De irme A A A A A A A Vamos a irnos A Al gremio De héroes Otra vez A dar más Estoy dando más Vuelta Que una peonza Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ponernos Todos fuertotes Otra vez Hombre A ver Inflamar Fuego Carga Relámpago Fuera de divina Traidor Consumir vida Y Esta no me gusta Sonar vida Y digo yo Una cosa A ver Si hay alguna Aquí Vale Voy a guardar Pero ¿Por qué La de salar vida No está? A ver A ver ¿Cuál no Utilizo Normalmente? Esta no la utilizo Vale Empujón de fuerza Esa si la tenemos ¿No? Bueno Bueno Ahora De momento Estamos bien Así Mira Ahora Quiero probar Ah bueno Ahora puedo estar A tope Creo Muy bien Y bueno En el siguiente Bueno Antes de seguir Vamos a ir a A Powerstone A ver si podemos Adelgazar Comprando aquí Algún tipo de De objeto Porque engordar Es muy fácil Pero adelgazar Y con el tofu Te haces bueno Y yo no quiero Ser bueno Bueno Y el tío Que estaba aquí Vendiendo ¿Dónde está? Anda Tócate La nariz De Sara Ni Dios Pues nada Bueno Vamos a dormir En la casa Hasta el día siguiente Bueno Lo de Lo de las setas Y todo eso Azules Y tal He pasado de ello Pues Mil Pollo Tomar por culo Madre mía ¿Dónde he mandado El pollo? He estado Una siesta Y bueno Y vamos a dejar aquí Es el capítulo Número 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 Diecinueve De Facebook Aniversario En 4K Ya sabéis Que si queréis Que siga la serie Apoyarla Darle bien al like Compartir Compartir El vídeo Pues Todo eso Suscribíos al canal Si queréis Ver más cosas Que hago por Youtube Tenéis mi canal Secundario JapanRushy Donde veréis Gameplays de juegos Japoneses Y cosas sobre Japón Todo esto En la caja de comentarios Aparte de mis redes sociales Y poco más Muchas gracias por verlo Y nos vemos en el próximo Adiós Y nos vemos en el próximo